saludos a todos y bienvenidos a otra nueva edición otra vídeo reseña de de rap factor a través de radio callejón urbano recuerda suscribirte a radio callejón urbano y darle esa campana para que reciban las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo vídeo arriba panamá acabo de encontrar un vídeo que salió básicamente para navidad para finales de año de un grupo de panameños son jovencitos es una sangre nueva que hay dentro del jefe de panamá vamos rápidamente a ver este vídeo porque este vídeo lo encontré bien curioso y sobre todas las cosas me gusta el hecho de que son jóvenes son tan mayores no son tan experimentados pero están haciendo un gran rap esto básicamente se llama dance el arte así como se llama el artista y de hecho el canal de él se llama a sí mismo aquí lo tiene el muchacho ha hecho varios ya vídeos incorporan sobre todo diría mucho baile baila muy bien incorporar un cuerpo de baile de hecho en este tema y el tema se llama básicamente la poesía es un fisio en contar y y on streets que me imagino que yo creo vamos a ver el vídeo no lo he visto les voy a ser honesto pero lo he visto sin parte no compré pero creo que yo estoy en el cuerpo de baile o puede ser un fisio vamos a ver pero se llama la poesía me gustó el beat él tiene buenas barras se expresa muy bien y está entrando en el campo y lo dice soy nuevo soy joven soy rookie pero tengo estilo y tengo la capacidad de raspear el arte ya la poesía john street tariff el arte y ya automáticamente está en un campo de paintball se salen un poco más no buscan el juego quizás el entretenimiento de la juventud en panamá algunos de ellos que les gusta ya ustedes saben lo que le llaman el coche no el paintball los juegos de pistola esto de pintarse con las bolitas y demás y vemos una joven ya con una pancarta que dice que el arte y el arte y ruki films quien produce el vídeo y lleve ese nombre de ruki nuevo estrenándose comenzando eso también la promotora de vídeo puede ser que sea una nueva productora de vídeo también por gente joven creo que así que yo sí son los que bailan es el cuerpo de baile que sale bailando en el vídeo dando membresía como probador de la poesía me impreya qué bien qué bien se presenta dice lo que va a cantar lo que representa y su origen soy de panamá qué duro qué duro y ahí va con su equipo obviamente a atacar pero también va a atacar al público que vio el vídeo con sus barras de cortes y el hip hop de pt y suena el bumbap en la calle para que sepa la que soy novato pero me percató que vi que tocó vi que de barato de hace rato remato cuando trato de rimar también le puedes rapear en inglés un gran punto a su favor sobre todas las cosas muy bueno este vídeo que les viene a declamar no te voto proclamar de ustedes subestima y me hablan de las mañas del juego será complicado pero no te lo niego que yo se quitar y te lo explica luego y por mientras al no para tojar escupiendo fuego muy buen estilo agresividad me gusta se ve fresh se ve seguro a la hora de interpretar el vídeo y todas estas cosas son bien importantes muy bueno el gancho del coro me gusta mucho como digo siempre casi sabroso tratando de capturar y de que se le quede a la gente pero yo sé que no soy profeta pero tengo el respaldo de lo que se plasma en mi libreta el arte y la cultura me la mala cada verso mío te pida para atrás como un trozo verde alan en la música tuve que hacer un step back de hace a mí me dijo me llaman muy bien está utilizando el spanglish también está utilizando parte de los cierres de la rima en inglés se ve en español todo rimado muy sabroso muy bien en ese cantado de los panameños presente pero ciertamente le meten sonido al hip hop por eso mantengo todos los niveles desde los tiempos de los wey tico a 3ql esta puerta te lo juro no me quito esto tiene escrito por si acaso resucito todo lo que me caiga mal yo lo vomito me siento grande y eso que tiene buen estilo me gusta como deja caer quizás la lengua como como ese fraseo no cae y trap ahí es el el verso cuando lo termina con estilo eso se oye demasiado de bien eso es su acto solista como empresía como robador de la poesía siempre está bajando aunque no lo parecía todo fresco de panamá dejó la fría ahí están evocando ya ustedes saben o pipí o sea que le metieron el ingrediente del old school también y de que conocen de la música ok son aparentemente un grupo lo que el arte o demse el arte es un grupo está tarique entonces y el arte o el verso completo en inglés y le quedó sólido muy bueno muy bueno wow se siente ese flavor esa juventud como un grupo como como das y fex duro me gusta qué duro está ese vídeo corto sabroso al grano y con un gran 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 estilo sobre todas las cosas el arte por demse el arte featuring tarique y young streets la poesía muy duro muy duro muy muy duro que te pareció ese vídeo dímelo panamá vamos arriba pitigua y estamos encontrando búsquenlo son duro ustedes que se pasan por ahí chequeando para que ustedes vean si inclusive inclusive mi gente del chat mi gente del chat le pasé el rolo con esta este este vídeo yo no lo he visto que lo hayan puesto en el chat de whatsapp así que proviniendo de panamá así que encontraron algo bueno y tienen varios vídeos ahí así que vayan y suscríbanse en como lo hice yo y sobre todas las cosas regalar un like si no el dislike comenta pero lo que no te voy a perdonar es que te vayas sin suscribirte al canal suscríbete a radio calle a un urbano y darle a la campana para que reciba las notificaciones cada vez que colgamos un nuevo vídeo una nueva vídeo reseña será hasta la próxima mis amigos que tengan bonito día dios los bendiga y suavecito por ahí recuerden en mascarado todo el tiempo se me cuida un saludo